ya le podéis dar like al vídeo chavales porque este sí que es el mod de camión más antiguo de los años 60 de los años 60 un man 520 hn una preciosidad una vieja gloria un camión clásico pero pero de verdad es un clásico clásico porque ahora veréis el sonido que tiene y mirar el interior que claro dices tú minimalistas a ver si es que no tiene no tiene ni el cuenta revoluciones ni nada chavales estamos ante el camión este sí que es el camión más antiguo porque mirar no tiene ni siquiera reposacabeza vale miramos viene ahí el conductor le veis que por la parte de atrás no tiene ni tan siquiera reposacabezas y mirar el dashboard si es que se le puede llamar das solamente está el velocímetro mirar el volante la palanquita vale muera antes yo con ese hierro ahí que ya te digo yo que eso a día de hoy vamos es que eso no te lo dejan ni hacer ni nada y bueno vamos a encender el contacto vamos a bajar la ventanilla y vamos a ver cómo suena chavales mirar es que me voy a seguir fuera porque mirar cómo suena por fuera tío o sea cómo lo veis chavales si es que ya solamente con eso suena a camión antiguo pero a camión antiguo clásico de la vieja escuela pero de los de verdad bueno pues son más que vamos a ver bueno mirar aquí como una pasada tío vamos a ver cómo descargarlo vale vamos a ver los accesorios que lleva transmisión potencia de motor y todo y cómo instalarlo vale así que vamos para adentro pero de verdad darle un buen like que este sí es no no sé si habrá un camión más antiguo que este estamos buscando entre la reaza lulus más gente que me me da me pasa mod antiguos y todo eso tío pero es que este es el más antiguo de todos y funciona perfectamente vale porque lo hemos estado probando en la 1.51 y funciona de maravilla así que como siempre hacemos tío para que veáis el camioncillo bueno pues es este camioncito que tenemos aquí es el mismo el mismo man mirar el interior que fijaros como a veces lo pongo mira aquí se ve bien no mirar es el mismo interior vale con el hierro ese que os he dicho ahí antes vale mirar que chulo con hasta la parte esta de aquí todo un camión chavales de los 60 que está muy 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 chulo este tipo de camiones yo creo que a día de hoy porque serían clásicos y tal pero es que esto ya te digo yo que no te lo dejan conducir ni nada bueno lo primero de todo vamos al link que os he dejado abajo la descripción como siempre y le damos aquí para descargarlo vale una vez que se nos descarga botón derecho sobre el winrar que yo doy por hecho de que el programita del winrar lo tenéis botón derecho winrar y le damos a extraer vale nos va a abrir una carpetita doble clic en la carpeta este es el archivo punto scs que es el mod botón derecho le damos a copiar vamos a la carpeta de mis documentos donde está euro truce monitor 2 y en la carpeta mod que si no la tenéis la tenéis que crear exactamente igual soltamos pegamos el mod vale yo ya lo tengo puesto junto con más camioncitos y ahora abrimos el juego y nos vamos para dentro una vez carga la pantalla principal vamos a seleccionar aquí arriba a la derecha el perfil que vamos a querer llevar el mod no vamos aquí donde pone mods vamos a esperar un poquito que siempre esto ya sabéis que tarda un pelín en cargar todos los mods y cuando aparezca bueno pues vamos a buscar lo que sería el man 520 h n que ya lo tenemos aquí puesto vale haríamos doble clic automáticamente se nos pondría aquí vale también podemos buscarlo aquí si queréis ponemos man vale y aquí ya nos aparece el man por si acaso no lo encontréis es el man 520 h n le daríamos a confirmar los cambios aceptaríamos y ahora ya le podemos dar a continuar partida vale recordar que siempre esta barra de carga dependiendo de los mapas que tengáis especialmente mapas grandes como promos ea map suele tardar un poquito más también dependiendo de vuestro ordenador pero enseguida lo tenemos si no os venimos aquí ahora donde pone servicios comprar camiones y marcas con modificaciones aquí vamos a tener disponible el man vale damos un clic le damos a ajustar y lo primero que vemos es que nos ha cargado la disposición del man con este eje que vemos que raro esto tío bueno pues este eje para que lo sepáis es para llevar lo que sería bueno pues un rígido no lo que sería el volquete que realmente bueno pues el camión de manera original viene con el volquete además también de una cisternilla como siempre digo hay mods tanto en la workshop como mod externos de cargas invisibles que lo que hacen es bueno pues pues como si tuvieras un remolque en propiedad una carga invisible y puedes llevar y hacer cargas así tanto con este modo de aquí o sacado con este trailer rígido como con el volquete pues te saldría mod pero si por cualquier cosa por no queréis y queréis llevar un 64 bueno pues aquí lleváis el 64 ahí tenéis la quinta rueda o un 42 también tenéis solamente un tipo de cabina motores hay hasta 525 caballos vale podéis probar yo creo que todos suenan iguales vale el original es este primero que tenéis aquí vale el de 136 caballos es el motor original y las palancas en cuanto a la transmisión el 8 más 1 yo pues es el que os recomendaría no hay retarder vale hay freno de motor pero no hay retarder el interior bueno dependiendo del color de la pintura vale el interior se pondrá también por cargo en esta época no esperéis no esperéis mucho tuning tampoco colorcillos tío mira si el gris este está chulo allí uno que lo llevaba así el azul turquesa este quedaba guapo no tan fuerte pero ese color vintage no que le dicen ahora color retro así ese tipo de color citos queda bien el tema del tuning como he hecho antes no esperéis a las ruedas pintadas de blanco llantas guapas y todo eso no esperéis mucho tuning porque no había tantos accesorios como ahora y por dentro pues más de lo mismo vale volante por lo que hay chavales no hay mucho más podemos poner ahí como una mantita por ahí doblada el gps que sí que es funcional vale el gps ahí es funcional y muy poquitas más cosas vale es un camión chavales de los años 60 por diosa no esperéis un tune bueno el caso es que cuando lo tengamos todo le damos a confirmar le damos aquí a comprar seleccionaríamos un garaje donde tengamos un espacio y le daríamos a estar y lo compraría y bueno pues a disfrutar del camioncito este que la verdad mirar qué bonito es tío es el camión de los que llevamos probados el escanea mira que el escanea era de los set del 72 me parece que era pero es que este mirar el sonido tío que solamente el sonido ya suena a eso pues a camión clásico chavales pues como siempre oye cualquier cosita ya sabéis que hacemos rutillas todos los días en el canal de tweets que lo tenéis abajo en la descripción muchos de los modos también los ponemos en discos por si queréis entrar al discos vale y enteraros de las cositas de los modos el servidor que jugamos a mí hacemos con boys de camiones clásicos ya desde hace ya un tiempo podéis preguntar lo que queréis en los comentarios nos vemos en otro vídeo chao